Permitamos que la rastrería invada nuestros cuerpos. No, claro que no. ¡Usa la masaga! ¡Es solo por donde entraste! No, aquí va a entrar ahora. Era medio brujo. Ahora va a entrar. Uy, el día tenía su vena de chopa también. Yo soy lapicista, yo soy lapicista. Y ahora, mi amor, que tú eres... Y por ser lapicista, tú dices que yo soy chopa. Hay un puntico de café, no te lo niego. Déjame decirte que el lápiz es una persona letrada, leída. Sí, no, dicen. Lo que pasa es que cómo hablan, lo debarata todo. Ah, tú sabes, hay un punto. Ok, a nivel internacional ha salido un video, creo que se estrenó esta mañana, de Cardi B, dándose lengua con otras dos mujeres. Ustedes vieron esa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo no veo eso. Que están imitando a otros. Tú no lo vas a poner aquí, ¿verdad que no? Esa va. Esa. Y me recordó a el de Toquilla, con La Perversa, y con la más barrial. ¿Cómo es? La más viral. La más viral. Yailín, la más viral. Pero, 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 pero. ¿Qué has? ¿Con quién copió a quién? No, no, pero espérate, espérate, espérate. No es que ellos vieron el video. Mira ahí la diferencia de la ética, el color, el trabajo audiovisual. No estoy justificando la rastrería del beso. Ok, no estamos hablando de la rastrería, estamos hablando de la calidad de la imagen. Claro. Ok, ya te comprendo. Ahí la única diferencia, y ustedes me van a perdonar, son las lenguas blancas que hay arriba. Eso no puede ser. Tú estás insinuando que tiene lengua podría, la lengua sucia. Bueno, mira la diferencia de las lenguas, las de abajo tan rosaditas y bonitas, y las de arriba tan detestadas. Porque tú te das un trago de Listerine y te pasas cepillo, huacata, huacata. Las de abajo están bien maquilladas, pelucas bien puestas, lenguas higiénicas. Bien iluminadas, mi amor. Mira el color, mira la calidad del video, y no portan ni granadas de aquí. Es que las de arriba, no importa la iluminación que tú le pongas, tan blanquita esas lenguas, ¿eh? Mira, hasta los camarógrafos de aquí le están dando náuncia, y eso, que son hombres varones. Esto es la máxima expresión de la declaración de la sociedad. De la atrocidad. Ah, mija. Pero yo sí recuerdo cuando, hace algunas semanas, colocamos estas imágenes del behind the scenes, o sea, de ese video con Yailin, la más barrial. La más viral. Ah, perdón. La más viral. Toquicha, y también la otra, ¿no? O sea, hay, ¿no? Qué mal canta Toquicha. Yo no supero lo de ayer. No, no, lo de ayer es indescriptible. No, 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 yo no supero eso, pero yo he visto muchas noticias. ¡Te regreso, papá! ¡Te regreso, papá! ¡Te regreso, papá! Tú no lo has dicho así a papi nunca, papi. Tú eres el rey. La poca noticia que yo supero es esa. Que lo grabas de tu mente para siempre. ¡Te regreso, papá! Pero ¿saben qué? Esto, usted lo ve que es como en el espectáculo y todo lo demás, pero pasa en las películas, pasa en la vida real. Deja tu canso, pasa en la vida real a cada uno. Claro, sí. Y tenemos una famosa que lo puede demostrar. ¡Tíralo! ¿No recuerdan a Nabila Tapia, mi amor, con su amiguita? Mira. ¡Ay, Nabila! Acecha, mira, mira. ¡Run more time! ¡Ay, te hice algo! La de verde es la que la provocó a Nabila, es la que le están poniendo la mano en el rostro, mi amor, y dieron su lengüetazo. No, no, no. Y en un rato vamos a explicar lo que está pasando a la pobre Nabila. ¡Ay, es increíble eso! Ahora, retomando esto, Yelida, sería excitante y arrebatadora. ¡Qué aquerosidad! Verte dándote lengüita así con Amelie Xantara. Excitante y aquerosidad. Tú no lo harías con ninguna mujer del medio. Ni muerta, jamás. No, pero bueno, supongamos que Yelida, mira, quedaste en una isla desierta, ya, en una península de no sé qué vayas, de turco jicaico porque el barco naufragó. Y eso es lo único que te va a poder... Y quedarte con una sola, ¿con quién sería, mija? Yo prefiero tortilla con una julebra, con un cocodrilo. ¡Ay, pero con animales! Claro, es más excitante. Es muy fuerte. ¿Cómo le imaginas y a Nabila tape otra vez? Porque yo no puedo creer ese lengüetazo que le dieron. ¡Ay! Cuidado, ese fue el causante de la desgracia y de las cosas que están pasando en su vida. Que todavía estamos averiguando si se dejó con Nabila.